14 de los 22 jugadores de la selección argentina de fútbol arribaron anoche a Ezeiza luego de quedar eliminados del mundial al perder contra Holanda. Tras evitar el contacto con la prensa, los integrantes de la delegación fueron trasladados al predio que la AFA posee cerca del aeropuerto para reunirse con sus familiares. ¿Por qué decidieron llegarse a este Ezeiza? Porque la selección se lo merece, aunque quedemos afuera no importa, se lo merece la selección. ¿Bancan a este equipo? ¿Lo bancan igual? ¡Sí, lo que lo bancamos a muerte! ¡Avonte a Argentina! ¡Argentina! Los más de 500 simpatizantes, en su mayoría adolescentes que esperaban al seleccionado en Ezeiza para saludarlo, solo pudieron hacerlo a través de las ventanillas del ómnibus que los trasladaba. De todas formas, desplegaron banderas, pancartas y la infaltable camiseta albiceleste. Gracias. 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 Gracias.